Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí en mi casa a tejer conmigo. Pues, ¿qué creen? Que ya estoy llegando de España y estoy muy contenta porque ya muy pronto voy a estar con ustedes ahí en el DF, en el Volter Center de México. Vamos a estar 20, 20 a 23, acuérdense. Pero hoy les voy a enseñar a tejer algo padrísimo porque ya sé que está haciendo mucho calor aquí en España y en todos lados, muchísimo calor. Entonces voy a enseñar a tejer este chaleco. Ya lo he tejido yo mucho tiempo, pero mira cómo les gusta a toda la gente. Pero antes les quiero contar, ya me hice mi cafecito al estilo España. Está riquísimo. Yo siempre me hago mi café grandote. Y yo me dijeron, bueno, pero es que usted se hace un medio litro de café. Y le digo, bueno, pues es que en México se acostumbra al café más aguadito, pero ahí en España son las tacitas así, minas tacitas. Pero qué rico café. Les mando un saludo a todos mis amigos españoles. Que disfruten su cafecito aquí tejiendo conmigo. Pues miren, les voy a enseñar. Está muy padre. Vean qué padre se veía atrás. Está muy sencillo, muy rápido. Les va a encantar. Vean. Le vamos a poner un chaleco araña. ¿Saben por qué? Porque se me imagina esto como si fuera una telaraña, ¿sí? ¿Les parece? Entonces le vamos a poner un chaleco araña y vamos a tejerlo. Y aquí yo lo tengo hecho en color coral, pero lo voy a enseñar a tejer en colores de huesito, color capa. ¿Qué será? Como este hueso, ¿no? Como perdita. Así es lo voy a enseñar a tejer. Pero acuérdense que hay muchos, muchos colores que ustedes pueden escoger, ¿sí? Es de una enlaza muy fresca, que no da jalón, que tiene muy bonita caída, ¿sí? Pues vamos a empezar en cuanto antes para que terminen muy pronto este chaleco, ¿sí? Pues nos seguimos tejiendo. El material para tejer este chaleco van a ser 300 gramos de flández metálico o lili. Y pueden ocupar cualquiera de los dos. Los dos le quedan muy bonitos. Y tenemos un gancho de número 4, ¿sí? Pues vamos a empezar, amigas, en cuanto antes mejor. Este chaleco lo vamos a iniciar tejiendo por la espalda. Vamos a hacer un círculo tejido, que sea la que va a formar nuestra espalda. Y le damos vuelta hacia nuestro gancho y vamos a tejer 5 cadenas. 5 cadenas y luego las vamos a cerrar de esta forma. Siempre vamos a tomar también la colita para que nos quede bien cerrado, ¿sí? Miren, ya nos quedó muy bonito. Entonces ahora vamos a tejer 30 cadenas. Las tienen que tejer flojitas, amigas, no tejan muy apretado porque si no su tejido no tiene caída y peso y se ven feos. Tampoco lo van a hacer muy, muy flojote. Debe de ser un término medio, pero que se vea bonito, que luzca su estambre. Entonces vamos a tejer 30 cadenas. Al terminar las 30 cadenas vamos a unir en el circulito de acá, con medio punto, punto bajo, ¿sí? Esta es una gacita. De estas vamos a hacer 15. Vamos a volver a tejer 30, y ya que tengamos nuestras 30, unimos medio punto acá, ¿sí? Así nos vamos a seguir hasta tener 15 de estas orejitas. Miren, yo ya tengo mis 15 orejitas. Una, dos, las vamos a contar así de esta forma, las vamos a estirar, porque miren, entonces deben de contar que sean sus 15 orejitas, y entonces vamos a seguir tejiendo de esta forma. Vamos a subir hasta la parte de acá arriba, de nuestra primera orejita, con punto deslizado. Lo van a tomar de este así, así, ¿sí? Sin carga nada, meten, sacan hebra, y hasta acá. Y así con este punto deslizado, nos vamos a venir acá. Son aproximadamente 15 puntos deslizados. Miren, yo ya llegué a la parte de arriba de mi lazadita. Entonces, ahora vamos a tejer 3 cadenas, y vamos a meter en el mismo punto, lazada y acá. Vamos a hacer un punto largo. El punto largo que yo hago, sacas 1, sacas 2, y sacas 2, porque ahora que estuve allá en España, los hacen de 2 sacadas. Entonces, como ustedes quieran, pero hagan su punto largo. Ahora sí que hay que respetar las formas de tejer de las diferentes partes que vamos. Y ya lo hacen así, sacan 2, y luego 2. Entonces, les queda un poquito corto, ¿sí? Y ahorita les aconsejo que sí lo tejan de 3 sacadas, amiguitas de España, porque les va a quedar su abaniquito más larguito. Entonces, vamos a sacar 1, 2, y 2. Y otra vez, para formar un abanico. Miren qué bonito quedó, ¿sí? Todo va a ser en el mismo punto para que se haga el abanico. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, 3, 4, 5 cadenas, y prendes en la siguiente orejita. Tienen que fijarse bien que vaya siendo la que sigue, porque luego cuando menos pienso, ya me dejaron una por acá atrás. Y más o menos le calculan a prenderle en el centro, ¿sí? Este es el centro, y le van a prender ahí un medio punto. Otra vez, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, y en la siguiente orejita vamos a prender exactamente a la mitad otro medio punto. Luego, 5 cadenas, y le vamos a hacer mero aquí en la orejita que sigue, otro abanico como el que hicimos al inicio, que son 2 macizos, 2 puntos largos, 2 cadenas, y otra vez, 2 puntos largos. Todos en el mismo punto, reinas, para que les quede un abanico. Miren qué bonito va quedando. Miren, es abanico, y prendemos en 2 orejitas medio punto, abanico, y otra vez. Volvemos a repetir lo mismo, 5 cadenitas y su medio punto. 5 cadenitas medio punto, y 5 cadenitas de abanico, ¿sí? 2 de medio punto, 1 de abanico. Al final les tienen que quedar 5 abanicos. Miren, les va a quedar de esta forma. Es 1, 2 de medio punto. Aquí van 2 abanicos, 3, 4, y 5, ¿sí? Y entre abanico y abanico van 2 de medio punto. Les queda exactito sus 15 orejitas, ¿sí? Entonces aquí vamos a cerrar con nuestro punto deslizado, y nos vamos a deslizar hasta el hoyito de en medio del abanico. Así y así, ¿sí? Aquí subimos 3 cadenitas. Hay mucha gente que no se desliza, entonces aquí sube 3 cadenas, y no se les ve bonito el dibujo del tejido. Entonces deslícense para que les quede bonito. Y volvemos a tejer igual, abanico sobre abanico, que son 2 puntos largos, o 2 macizos, 2 cadenas, y 2 macizos. Ay, amigas, llegué un poquito ronca de España, yo qué barbaridad. Pero qué bueno que ya estoy aquí. Ya el miércoles voy a estar con todas mis amigas ahí en México. Ahí nos vamos a saludar. 1, 2, 3, 4, y 5 cadenitas, y ahora van a prender aquí, a la mitad de este espacio. ¿Sí? Ahora, 5 cadenas, y van a prender aquí. ¿Sí? Y así van a ir prendiendo, luego 5, y luego su abanico. Vamos a llegar hasta el abanico, para que no se me confundan. Esto les debe de quedar muy bonito, porque queda muy bien para ahorita, para la temporada de calor. Aparte de que se hace muy rápido, y luce mucho. Y aquí, donde va abanico, abanico. Y van a ver de qué, solito va a ir aumentando, ustedes no tienen que hacer nada, solito va a ir aumentando la rueda. Y aquí les voy a decir, lo de las tallas, amigas, porque mucha gente me pregunta, sobre la talla. Este, este chaleco, rueda, es unitalla, pero si lo, bueno, ahorita les voy a explicar, aquí es abanico, abanico, y ven cómo vamos prendiendo, en medio de las onditas. Aquí abajo eran tres onditas, y aquí ya van a hacer, una, dos, tres, y cuatro. Y en la otra vuelta, cinco, y así se van a seguir, a que tengan cinco vueltas de aquí. Cinco vueltas de abanico, con sus onditas. Y entonces, para talla chica, son cinco vueltas. Para talla mediana, le van a poner, ocho vueltas. Y para talla grande, unas diez vueltas. Ustedes tienen que ir viendo, que ese tejido, les quede más o menos, a lo ancho de su espalda. No debe de ser, de lado a lado, un poquito menos. ¿Sí? Miren, como ven, ya tengo mis cinco vueltas. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. Esto es para talla chica, si la quieren más grande, acuérdense que le vamos a aumentar un poquito. Esta es una ruedita, que debe de ir atrás de su espalda. No debe de ser exactamente, a lo ancho, de todo lo ancho de su espalda. Es un poquito menos, porque es un chaleco tejido. Ya, ahorita ya que esté terminado, les voy a enseñar. Acuérdense que yo les aconsejo, que primero vean todo su video, y luego ya lo tejan, para que se den una idea. Porque ahorita, con lo de las tallas y eso, yo les voy diciendo durante el video. Entonces, ahorita espérense ver el final, y van a ver cómo esto, debe de abarcar una parte de su espalda. ¿Sí? Entonces, ya tengo mis cinco picos, y mis cinco vueltas. Ahora, vamos a tejer con la misma puntada, de aquí, acá, y acá. Dos partes, nada más, únicamente. Eso va a ser en la sexta vuelta, para talla chica. Acuérdense, me deslizo, y empiezo a tejer exactamente igual, pero nada más dos lados, de mis cinco lados, nada más voy a tejer dos. A ver, yo ya tengo mis dos lados. Aquí empecé, uno, y dos. Termino con mi abanico. Ahora vamos a tejer ojitos. Estos ojitos, fíjense que anteriormente, mi abuelita me platicaba, que todas las blusas, y todos los tejidos, se empezaban con estos ojitos. A mí me da mucha risa, porque luego les digo a mis alumnitas, a ver, vamos a hacer ojitos, y me hacen como cuando hacen los bebés. Entonces, mire, son estos ojitos, que esto anteriormente, lo ocupaban como, como el inicio de su, de su prenda. Miren, ya vio que bonito, entonces son, tres cadenitas, y un macizo. Los van a tomar de aquí. Ahí está, miren. Ya llevo tres. De estos ojitos, me van a hacer catorce. Tres cadenas, y un punto largo. Catorce, amiguitas. Yo ya llevo, uno, dos, tres, cuatro. Miren, yo ya tengo, mis catorce ojitos. Ahora, las personas que van a hacer talla más grande, tienen que hacer un poquito más ojitos, porque esta va a ser nuestra boca manga, miren. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer talla más grande, pues le van a tener que poner unos dos ojitos más o tres, para que esto les abra más, y no les apriete en su brazo, en su cisa. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir tejiendo. Tejamos un lado y tejemos el abanico. Mucha gente me prende con medio punto, amigas. No, tienen que iniciar tejiendo con su punto alto, porque si no, les queda bien raro. les queda pegado acá y suben con tres cadenas y no, no, no queda muy raro eso. Tengan cuidado y mejor inician con su punto alto o su macizo. Bueno, ahora vamos a tejer de la misma forma que estábamos tejiendo acá. Vamos a tejer un lado de nuestros cinco lados. Ya tejimos dos nuestros ojitos y ahora vamos a tejer un lado hasta llegar acá. Y al llegar acá, vamos a hacer nuestros catorce ojitos para prender aquí, a donde ya termina nuestra vuelta. Miren, ya terminé. Aquí ya tengo. Les voy a enseñar completo para que vean y no se me vayan a confundir. Acuérdense, iniciamos con dos lados de onditas. Con nuestro abanico iniciamos nuestro catorce ojitos. Empezamos con abanico, tejimos una parte y luego otra vez catorce ojitos. Y aquí ya termina mi vuelta. Entonces ya nos va a quedar nuestras dos bocamangas. Y cerramos aquí con un punto deslizado. Así. Y ahora vamos a empezar a tejer. Esto es lo de nuestra espalda y nuestra bocamanga. Es muy sencillo. Ahora vamos a empezar a tejer. Así como estos abanicos, vamos a tejer uno en cada ondita. Uno en cada ondita. Vamos a empezar a tejer. Y cuando lleguen a los ojitos, también tejen aquí su abanico. Y luego uno en cada ojito. Pero todos modos ahorita vamos a ir viendo paso por paso. Miren, aquí ya tengo mi primer abanico. Ahora me voy a pasar a este de acá. No vamos a meter en cadenas, sino en esta parte de acá. Vamos a hacer dos macizos. De la misma forma, dos cadenas y dos macizos. O dos puntos largos, como dicen mis amiguitas españolas. Vean, aquí está. ¿Sí? No vamos a poner cadenitas para pasarnos de un lado a otro. Ahorita ya me voy a pasar al otro sin cadenas. Y otra vez mis dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Y así nos vamos a seguir hasta llegar acá a los ojitos para que les explique cómo van a abrir su ojito para meter su abaniquito. Sale, miren. Está quedando muy bonito. Fíjense que ahora que estuve en España, les quiero platicar. Aquí en lo que tejemos les voy a platicar. La gente es increíble. Es muy bonita. Las españolas tejen precioso. ¿Qué creen? Que al gancho le dicen vamos a ganchillar. Entonces están todas aganchillando. Luego al tejer con dos agujas le dicen vamos a calcetear. Entonces dicen yo calceteo, yo calceteo. Y yo dije, pues ¿qué hacen calcetines o qué? No, no, no. El calcetear es tejer con dos agujas. Fíjense. Es la magia y lo bonito de conocer de otras partes. Y luego allá se ocupa el tejer mucho bolillo. Ayer me decían mis hermanas, bueno, es que ¿qué es el bolillo? Explícales porque mucha gente no sabe. El bolillo es un tejido muy antiguo. Porque a mí me lo enseñó a tejer mi abuelita. Imagínense, la mamá de mi papá. Son unos tubitos así de madera que se les enrede el hilo y con alfileres en un cojín van tejiendo unos encajes. No, 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 pero hermosos. Son unas obras de arte que no se imaginan. Y entonces a eso le dicen apalillar. Porque están con sus palitos y se oye increíble el sonido. Es una magia. Y en el video anterior de donde les pasé lo de ferrol, véanlo, porque ahí les paso cómo están tejiendo con los bolillos. Este bolillo, entonces dicen, están apalillando. Entonces, o apalillaban o aganchillaban o calceteaban. Entonces, imagínense, me la pasé padrísimo porque aprendí muchas cosas. La gente es divina, que les mando un saludo, un beso. De veras, estoy feliz de que estuve tejiendo allá con ellas. Ellas no conocían mucho el tejido de lo que yo hago. Entonces, les pareció sensacional. Con decirles que en una clase estaban tejiendo bolillo y todas se pararon y se fueron a tejer conmigo, con los dedos. Y les dijo la maestra, vamos, hombre, pero si venimos de muy lejos a apalillar aquí a la feria y ustedes ya se vinieron a sentar a otro taller. Y le dijo una, es que aquí no, dice, el apalillar lo podemos hacer todos los días, dice. Y el tejer con la maestra Laura, esto creo que es una vez y a lo mejor no se repite. Entonces, vamos a seguir tejiendo con nuestros dedos. Y no, estaban felices. Hicimos un grupo padrísimo, sensacional. No saben qué bonito. Y pues a mí me dio gusto porque cambiaron un ratito lo que es su bolillo para aprender otra técnica que es el tejido con dedos. Entonces, estuvo muy padre mi viaje. Traigo muchas anécdotas, muchas cosas. Es muy bonito, muy bonito allá. Pero aquí la gente de México también es hermosa. Miren, aquí está. Entonces, ya llegamos aquí. Ah, pues todavía me falta mi otra parte de acá. Y al llegar acá, ya les digo cómo van a agarrar su ojito. A ver amigos, miren, ya acabé aquí. Entonces, ya llegué a mis ojitos. Tienen que ver que vayan derechitos. Entonces, abrimos nuestro ojito. Y aquí adentro, me van a tejer un abanico. Y luego me voy al otro ojito. Y así nos vamos a dar toda la vuelta de este chaleco sobre los ojitos. Sobre los ojitos, la sondita, los otros ojitos. Hasta llegar acá. ¿Sí? Al terminar su vuelta, vamos a unir aquí con su punto deslizado y vamos a volver a tejer abanico sobre abanico. Entonces, acuérdense, ya tenemos toda la vuelta de abanicos y ahorita lo único que vamos a tejer son puros abaniquitos. Vean. Les voy a enseñar cómo voy para que más o menos se den una idea. Aquí les quería comentar algo. Cuando ya hagan su bocamanga, por favor, este, mídanselo. Mídanselo porque no sea que le vayan a aumentar muchos ojitos y luego eso les va a quedar muy, muy feo. Entonces, tienen que medírselo a que les quede bien su cuadrito en la espalda y esto en sus brazos, metido en sus brazos. No debe de quedar flojo, debe de quedar un poquito justo, debe quedar bien, que no apriete y eso. Entonces, ahorita vamos a seguir tejiendo abanico sobre abanico. Tienen que fijarse bien, amigas, porque una vez una de mis amiguitas que tejé conmigo se equivocó y va metiendo aquí en todos estos abanicos. Deben de ser nada más abanico sobre abanico. Vean bien dónde está. No vayan a hacer aún mucho aumento y luego les quede eso como un holán. Miren, hasta arriba de este abanico, hasta acá me vengo a tejer. Y así me voy a seguir. Vamos a tejer tres vueltas sin ponerle cadenita acá. Y las otras doce vueltas, no sé, yo más o menos calculo ponerle unas doce vueltas. Le ponemos tres vueltas sin cadenas y ya todas las demás nueve vueltas le vamos a poner tres cadenitas entre abanico y abanico. Y así nos vamos a seguir vuelta, vuelta, vuelta. Miren, al terminar las tres vueltas de abanicos, entonces vamos a cerrar así y vamos a hacer lo que les estaba comentando. Bueno, nos deslizamos, subimos tres cadenitas y hacemos nuestros puntos largos. Ahora vamos a poner entre abanico y abanico tres cadenas. Esto es para darle un poquito más de vuelo. Miren, ya acabé mi abanico, ahora tres cadenas y ahora hago mi otro abanico acá. Así, así. ¿Ya vieron? Lo único que le vamos a aumentar va a ser aquí en este espacio tres cadenitas. Todo lo demás va a ser igual. Y así nos vamos a seguir por nueve vueltas más. Además, ustedes se van a ir midiendo, amigas, a que les llegue, que les cierren el frente su chaleco. Ya que les quede bien cerrado, entonces ahí le paran. Pueden ponerle, no sé, para talla muy, muy pequeñita, así doble cero, diez vueltas. Si ya son talla chica, pues le ponen unas doce. Si son, este, mediana, pues le ponen. Ustedes van a ir aumentándole ahí unas tres tallas, unas tres vueltas por talla. O como ustedes se lo vayan midiendo, porque acuérdense que hay personas que tenemos más busto, tenemos menos busto. Somos un poquito más anchas de espalda o tenemos un poquito más de estómago. Entonces, ustedes van a irse lo midiendo para que les quede al tamaño que ustedes prefieran. Miren, aquí ya se me estaban olvidando mis tres cadenas. Ay, sí. Vean. No me estoy concentrando, no sé qué me pasa. Entonces, así le vamos a hacer, amigas, ¿eh? Y acuérdense que también las personas que tejemos un poco, bueno, yo tejo flojito, que tejen apretado, también tienen que hacer más vueltas, porque tejen muy apretado. Entonces, sus vueltas, o cuando hacen el macizo de dos sacadas, les queda más cortito esto. Entonces, sí le tienen que poner más vueltas, ¿sí? Entonces, o otras tejemos más flojito, o hacemos nuestro macizo más larguito. Entonces, son menos vueltas. Entonces, ustedes tienen que irse lo midiendo y viendo el tamaño para que les quede muy bonito. Entonces, así nos vamos a seguir tejiendo todas las vueltas con tres cadenitas en medio. Miren, la vuelta número 10, aquí ya tenemos, miren cuántas, nuestras tres sin cadenitas y luego aquí ya a partir de cadenitas. Yo le puse 10 porque la estoy haciendo más chiquita, porque ven que como la pongo en el maniquí, entonces, este, no me gusta hacerla muy grande, pero ustedes van a ir midiendo. Entonces, ya la última vuelta le vamos a poner la terminación y le va a quedar muy bonita. Son dos macizos, dos cadenitas y nos regresamos para que quede como una lagrimita, vean. Y luego terminamos con dos macizos. Esta va a ser la última vuelta que ustedes hagan para que quede bien terminado su chaleco. Aquí ya rematamos y ya cortamos nuestro hilo y este, y ya quedó, vean. Toda la última vuelta va a ser con lagrimita. Miren, en las mangas, en donde es la boca manga, vamos a hacer una orillita de medio punto para que quede bien terminado nuestro chaleco. Acuérdense que todas las prendas que están bien terminadas, que tienen su orillita y todo, son las que más lucen. Entonces, vamos a hacer tres medios puntos aquí en la boca manga, ¿eh? Miren, aquí estoy en donde esté el hoyo de su manga. Tres medios puntos en cada, este, ondita. Uno, dos. Aquí ya voy pisando el hilito, miren, para de una vez rematar. Y tres. Y otra vez. Una, dos, y tres. Aquí vamos a poner uno porque es donde pasan las onditas a los ojitos. Y aquí en los ojitos también vamos a poner tres. Ay, Dios mío, se me acabó mi hilo. Nos va a quedar muy bonito, muy bien terminado. Aquí, miren, cada ojito, tres medios puntos. Y nos pasamos al otro ojito. Uno, dos, y tres. Y así toda la vuelta en las dos partes, en las dos mangas. Miren qué bonito queda. Aquí se forman los hoyitos. Y ya no es la clásica cadena que siempre ponemos, ve que les decía, que este, queda fea. Esto queda muy bonito, muy buen terminado. Entonces, así ya es como terminamos nuestro chaleco. Pues miren, ¿qué tal quedó? Lo que ustedes quieran. O se lo pueden poner abierto, no hay problema. Lo pueden usar abierto o lo pueden usar así. ¿Sí? Y ahorita les estoy poniendo mis brochecitos estos que uso, mis marcadores, acuérdense. Que lo deben tener siempre porque son muy útiles. Entonces, aquí ya le prendí. Y vean cómo me quedó. Quedó muy bonito. Ahorita les voy a enseñar bien por la parte de atrás. Para que vean qué bonito quedó. Ya vieron. Entonces, esto es lo ancho que yo les decía de la espalda. No tienen que abarcar todo lo ancho porque sería hasta acá. Es un poquito menos de lo ancho de la espalda. Y vean, quedó muy bonito. Ahorita para el verano está sensacional porque lo van a poder usar con tirantitos y se les va a ver muy, muy bonito. Pues espero les haya gustado, amigas. Y les haya quedado así de bonito como a mí. ¿Sí? Acuérdense, amigas, que voy a estar en México en el World Presente. Ahí voy a estar. Voy a estar esperando. Vamos a llevar todos los estambres, las lentejuelas, todo lo de material para la blusa perla del río, para los collares. Acuérdense. Pero mucha gente piensa que nada más llevamos estambre para los talleres. Pero no, amigas. Llevamos estambre para todo. Ustedes pueden comprar, hacer compras porque mucha gente teje cosas diferentes a las que yo hago. Entonces, también es válido que vayan y compren todos nuestros materiales. Y si ayer las espero, vayan porque es una expo muy, muy bonita. Miren que yo he estado en varias expos en todo el mundo. Yo les puedo decir que es una de las más bonitas. Así que no se la pierdan porque va a haber muchísimos talleres. Yo llevo el de tejido, pero también hay pintura en tela, cenámica. Bueno, muchísimas cosas. Vayan con toda la familia, van a ver qué les va a gustar. Eso sí, no dejan entrar niños. Son mayores, pero no las vamos a pasar muy padre. Allá las espero. No dejen de ir desde el 20 al 23 de mayo. Acuérdense, estamos hablando del 2015, amigas. Y la semana que viene voy a estar en el Estado de México. Ahorita voy a estar en el DF. Voy a estar en el Estado de México. También ahí vamos a estar muy contentas tejiendo. Pues allá las espero y me da mucho gusto que hayan llamados. Pueden hacer también sus pedidos acá en México. Acuérdense que nosotros estamos en Puebla. Los pueden hacer al teléfono. Es 01-222-242-1206. Y para los pedidos en España, el teléfono, pueden pedirlo también por correo, que es gc.laura.gmail.com. O al teléfono 34-93-17-24-748. O al móvil, que es porque está fallando un poquito el teléfono y estamos preocupados, amigos, porque muchas personas han estado hablándonos, entonces nos han dicho que no. Sí, entonces les voy a dar el móvil para que también ahí puedan hacer sus pedidos todas mis amigas de España. Que es el 6-92-8-3-4-45-5. Pues si les gustó este video, amigas, denle like, suscríbanse, espero sus comentarios, amigas. Para mí es muy importante sus comentarios. Prometo contestarlos poco a poco, pero lo haré. Y compartan este video. Y pues nos vemos allá, amigas, en México, en el DF, en el Corte del Centro de México. Un beso, babá. Un beso, babá. Un beso. Gracias.